Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide y ahora nos toca hablar de Prey, la nueva película de Depredador. Hola, ¿cómo están? Ya que estuvo aquí Mila con nosotros, realmente es muy interesante hablar de esta película porque se estrenó en la plataforma Star Plus, esta plataforma que vendría siendo el Disney para adultos porque es lo que viene con Fox, o sea, recordemos que en este momento la compañía tiene dos plataformas, es Disney Plus y Star Plus. Yo siempre digo a la gente que Star Plus es mucho mejor porque Disney pues es más infantil, pero bueno, depende de tus gustos. Es raro, no se estrenó en cines, digo, ya después de lo de la pandemia, digo, sé que sigue, pero ya está a niveles muy bajos. Entonces, bueno, se estrena por fin esta película llamada Prey y es la quinta película de la franquicia de Depredador. Bueno, llega pronto con respecto a su antecesora, pero creo que llega tarde con respecto a toda la franquicia porque vamos a recordar cómo inició todo. Primero, la primera película dirigida por John McTiernan, protagonizada por Arnold Schwarzenegger de 1987 Predator, Depredador. Aquel clásico es para mí es una obra maestra del género, es una película serie B de acción y la verdad lo lleva a niveles estratosféricos. McTiernan estaba en su momento cúspide. Recordemos que un año después, en 1988, hace Duro de Monta, Die Hard o que en España la llamaron La Jungla de Cristal, que es maravillosa, posiblemente la mejor película de acción rodada en la historia. Pero Predator era brutal, o sea, era una película en donde empezaba con un convoy militar, pero luego se metían a la selva y cambiaba todo el aspecto de la historia porque estaba este monstruo extraterrestre exterminando a estos sujetos. O sea, era maravilloso. Tres años después salió Predator 2 o Depredador 2, dirigida por Stephen Hopkins y protagonizada por Danny Glover. Es una segunda parte muy buena, sin duda inferior que la primera, pero creo que cumplía bastante bien. Además, cambiaban un aspecto que era que El Depredador ya lo traíamos a la ciudad, ya no estaba en la selva y eso llama mucha atención. A mí me gusta mucho esa película, pero después de esa tuvieron que pasar 20 años para que volviera una película de Depredador, que terminó llamándose Predators del 2010, dirigida por Nimrod Antal, pero que en la producción estuvo involucrado Robert Rodríguez con Troublemaker Studios y que estaba protagonizada por Adrian Brody. Y era de llamar mucho la atención a esa película porque habían pasado 20 años. Hay que recordar que en medio de eso, entre el 2004 y 2007 hubo dos películas de Alien vs Predator. Que bueno, pues eso está fuera del canon este de la franquicia de Predador en solitario, pero pasaron 20 años de una segunda parte a tercera parte. Y además de eso, que una empresa productora totalmente dividida como Troublemaker Studios se haya hecho cargo. Y luego además tenía un giro de historia brutal porque había narrado unos convictos y resulta que había un yakuza y un narcotraficante y tal asesino y así. Y entonces los aventaban al planeta de los depredadores. Entonces era una cosa muy loca. La verdad, a mí me gusta la película, se me hace muy divertida. Es inferior que las dos anteriores, pero a mí me sigue gustando mucho. O sea, me parece una película muy divertida. Y posteriormente tendríamos en el 2018 Depredador. El Depredador. Dirigida por Shane Black. Que Shane Black es de llamar la atención. Que es uno de los actores que sale en la película original. Ahí es uno de los militares. Bueno, acá dirige esta cuarta parte. Que francamente para mí es una decepción brutal. Shane Black me gusta como dirige. Me gusta su estilo de comedia. Pero en la franquicia de Depredador no pega absolutamente nada. O sea, era malísima la película. Tenía un inicio coherente. Pero luego de la mitad al final se cae estrepitosamente. Y francamente después de haber visto esa película. Pues yo no tenía muchas ganas de volver a ver otra película de Depredador. Pero bueno, pues sacan esta película llamada Prey cuatro años después. Y en donde podría aparecer hasta cierto punto una precuela. Antes que nada quiero decir que no va a haber spoilers. En esta película voy a hablar de ella muy generalmente. Entonces podría decir que esta es una precuela. Porque estamos en la época de 1719 en Estados Unidos. Y los personajes principales son pieles rojas. Está la cuestión de los peregrinos y toda esta situación. Y entonces vendría a ser como la primera llegada de Depredador a este planeta. Se supone o por lo menos hasta lo que nos han mostrado. Porque a final de cuentas desde la primera película hasta la cuarta de Shane Black. Pues era en época actual. Aquí ya nos remitimos hasta 1719. Y definitivamente estoy seguro que esta es la segunda mejor película de la franquicia. Después de la original. La original sigue siendo mejor porque tiene el tema de lo original. Lo nuevo. Entonces es el parteaguas. Pero comparando esta película a Predator 2, a Depredadores y Depredator. Esta es muy súper. Y yo creo que esto pasa porque el director es Dan Trachtenberg. Este señor había dirigido solo una película antes. Y es una película que se llama Ten Cloverfield Lane. La segunda parte de Cloverfield. No la de Food Footage. Donde sale John Goodman. Y recordemos que esa película es maravillosa. O sea, es genial. El manejo de suspenso con unos personajes encerrados en un búnker. Bueno, aquí con un espacio sumamente abierto. Porque volvemos otra vez a los campos, a las selvas. Ahora sí que a la naturaleza misma. Hace un suspenso del mismo nivel que Cloverfield Lane. Lo que más me impresiona es que estamos frente a una película que es cine puro. Y a pesar de que agarra los elementos de serie B, como lo tenía la primera parte. Y los elementos de acción que tampoco considero que tenga mucha. Pero principalmente la primera parte de la película no tiene mucha. O sea, posteriormente ya. Pero lo más relevante de esta película y que más me llama la atención es que todo es muy visual. Hay pocos diálogos. Como estamos viendo los pieles rojas, por lo general están hablando en su lenguaje. Hay pequeños momentos donde hablan en inglés. Pero generalmente estamos viendo rostros, estamos viendo paisajes, estamos viendo cómo se mueve, cómo mueve el viento. Todos los escenarios son bellísimos. Obviamente la fotografía está muy bien cuidada. Las actuaciones son muy creíbles. Muy creíbles. Cómo se va desarrollando de poco a poco a poco. Es increíble porque, vuelvo a insistir, los cimientos de la franquicia son películas serie B. Y esta película toma un rango muy superior a lo que es serie B. Verdaderamente está muy bien construido todo el desarrollo y todo lo que estamos viendo. Es sumamente realista. Y al mismo tiempo, y es que es increíble, es el ejemplo perfecto de cómo hacer una película hasta cierto punto políticamente correcta para la época, pero bien fundamentada, bien cimentada. Así sí. O sea, esta película es totalmente feminista. O sea, el personaje protagónico es una mujer que quiere ella pertenecer al círculo de los hombres y que quiere hacer cosas diferentes con su vida. O sea, quiere salir adelante. Y la película está tan bien narrada, está tan bien escrita, que aquí sí funciona. Aquí sí. O sea, felicidades por eso. Por fin. Pray si lo logra. Aquí sí vemos a una mujer protagonista no forzada, no con una inclusión. Porque si nos damos cuenta, ¿cómo no va a haber inclusión? Todos son pieles rojas. O sea, es una minoría en Estados Unidos. Y una minoría que ha golpeado mucho la historia de ese país. Y aquí, por la época y por cómo nos narra la historia, todo tiene sentido. Entonces ven que aquí no está forzado. O sea, hay inclusión, pero bien cimentado. Eso es lo que tenemos que pedir constantemente como espectador. Que hagan esta clase de cosas. Es una maravilla cómo está construido esto. Y la violencia que maneja es muy bestia. O sea, la verdad me encantó. Me gusta que no todo sea artificioso. Porque la película es sumamente orgánica. De hecho, estamos viendo un sujeto maquillado como el depredador. No estamos viendo un CGI. Y hay momentos en donde tiene ciertos elementos CGI, la violencia. Pero hay otros en donde no. O sea, está entremezclado. Y eso hace que veamos una película sumamente orgánica. Realmente la música es bastante atmosférica. Todo lo que ocurre te interesa. Y vuelvo a insistir. El suspenso está muy bien manejado. Y el monstruo. O sea, ahora sí que el depredador está muy bien. O sea, esta caracterización de esta máscara rudimentaria más antigua. O sea, tiene sentido. Porque quiere decir que esta especie no ha tenido la evolución que posteriormente vamos a ver. Y también hay ciertos detalles. Ahí hay una pistola, por ejemplo. Que es muy relevante. Porque si se acuerdan de depredador 2. Pues también aparece. O sea, tiene ciertas conexiones ahí. Y que esto no es spoiler. Porque es muy general lo que estoy diciendo. O sea, si se fijan. No estoy diciendo nada del final ni nada. Por lo menos de este género. Es una de las mejores películas que hemos visto. No solo este año. Sino en los últimos años. Realmente ya quisiera la franquicia de aliens. Tener una película a este nivel. La decepción más grande que tengo con este film. Es por qué no estuvo en los cines. O sea, eso me parece increíble. Porque además es una película bellísima. Y creo que este suspenso hubiera pegado mucho más en el público. Sí está en la gran pantalla. Entonces, creo que o decepción. La verdad. O decepción. Porque todo es muy atmosférico. Porque todo. Hay mucho ambiente. Hay mucho espacio. Lástima. Lástima. No la quisieron estar en cines. No entiendo por qué. Pero realmente. Sí. Sí hay que decirlo. Es una gran, gran película. De veras. Yo le pongo cuatro estrellas de cinco. Pensando que la primera. Yo le pondría unas cuatro y media. Entonces, sí es muy superior a la segunda, a la tercera y a la cuarta. Digamos que el bajón que nos dejó la película Shane Black. A todos los fans de este personaje y de este universo. Pues te lo va a quitar. Definitivamente. Ahora, hay mucha gente en redes sociales que dicen que esta es mejor que la primera. Bueno, pues cada quien tiene su percepción. Para mí no, porque la primera es la que introduce todo esto, pero definitivamente es sumamente recomendable, sumamente recomendable. Incluso si no te gustara esta franquicia o este tipo o este estilo de películas o incluso si no has visto ninguna de las demás. Creo que es una película que puedes entender de principio a fin. Y sí quisiera mencionar que hay un final post créditos y a su vez dentro de los créditos hay unos dibujos. Que continúa hasta cierto punto la narrativa. Entonces, sí, por favor, si van a ver la película, vean también los créditos porque sí es muy importante. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like. Si no, pónganle like. Pónganme sus comentarios. ¿Qué les pareció a ustedes? A lo mejor a ustedes les gustó más que la primera. A lo mejor no. O incluso a lo mejor se sienten decepcionados con ella. Ahorita en este momento ya abrimos Twitter. Se llama arroba cinemaceluloide. Sin la E. El celuloide es sin la E. Termina hasta la D. Cinemaceluloide. Ah, sí. Cinemaceluloide. Ese es el Twitter. Ahí vamos a poner también ciertas notas de lo que está ocurriendo en estos momentos. Y en el canal vamos a seguir subiendo más material.